Es la primera vez que hago esta broma en el canal Mira, esta es esta Vamos a hablar más bajo Tengo aquí el mando, voy a apagar la tele Hay que decir que se cabrea por todo Se cabrea por todo, por todo se cabrea Nadie, Lorena Na 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 Están dipalando 55 Un arco Estoy harto Joder La puta reta Y vamos a entrar ahora mismo Y no sabe jugar al Fortnite, claro, está perdiendo y se cabrea Bueno, pues que le vamos a Le vamos a hacer una broma en Cava, que se va a cagar Nos la lía siempre Vale, siempre nos la lía y ahora sí que se la vamos a devolver Se la vamos a devolver Vamos para allá, chavales Yo creo que esto es un bug O un hacker O algo Esto no es normal Va, chavales Ya estamos Yendo para acá ¿Vale? Ahí que se encuentra Vamos a ver Ahí que se encuentra Escucha Tú Ah, es que se habrá Me ha roto la tele Me ha roto la tele Me ha roto los plomos Me ha roto la tele, cabrón El cabrón me ha roto la tele Todavía, mira Suena Tú me ha roto la tele Me ha roto la tele Eso es un hacker o algo Que no es ningún hacker Pero si Que eres un malo Que me ha roto la tele Me ha roto la tele Me ha roto la tele Quieres un malo Que le han tirado una flecha al cuerpo aquí Me da igual Estoy grabando Esto es para el canal Me ha roto la tele Niño me rompe la tele en mi puta casa Me ha roto la tele Ahora que te la pagas Ahora me pagas la tele Igual hiciste con mi play Que casi la rompiste Solo porque le metiste porno Ya la violaste Le metiste porno Me ha roto la tele ¿Qué tienes en tu defensa? Díselo a YouTube A todo YouTube Me ha roto la tele Ha vuelto Hostia 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 Estoy cayendo ¿Te van a matar? Pues seguramente Y le van a matar chavales No más chavales Ha asustado todo y pica la broma No ha salido como esperaba Pensaba que se iba a cabrear más o algo Pero no Solo ha tomado broma o algo No, sigue, sigue, sigue Dura, dura Dura, dura Dura La tengo Dura 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 La tengo 10 likes Y hago otra broma de estas Pero todavía peores ¿Vale? Todavía peores Nos vemos Adiós ¿Vale? 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 ¿Vale?